Gracias, gracias, muchas gracias. Es que mi compañero no pudo venir porque no lo dejó venir su esposa. No lo dejaron venir y tuve que venirme aquí. Me está acompañando a mis buenos amigos, el Paloma y el Gorrión. Y les agradezco a ellos que me están dando la mano. Nunca habíamos cantado, ¿verdad? Hasta ahorita. Es la primera vez. Es la primera vez, pero vamos a ver qué hacemos. Por tal de quedar bien con ustedes y con Jesús Otero, podemos hacer todo lo que se pueda. Para todos ustedes una canción ranchera que se llama Te vas, ángel mío. Te vas, ángel mío. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Pero hay cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y allí llorarás aquí. Irás a mi tumba y allí llorarás aquí. Con el nombre y la fecha del día en que fallecí Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Es el jefe de la onda grupera ¡Jesús Soltero!